Hola amigos y bienvenidos hoy a otro video aquí en Drone Emotion. El día de hoy estamos de regreso y en esta ocasión les traemos las primeras imágenes oficiales, así es, oficiales del DJI Avata y por supuesto no solamente del drone en sí, sino también de los diferentes combos que van a estar siendo disponibles. En este video les voy a estar compartiendo todas las imágenes, analizándolas y aprendiendo acerca de todo lo que necesitan saber, incluyendo tiempo de vuelo y peso de la aeronave. Pero antes que empecemos con el video del día de hoy, si ustedes son aquí en el canal, sean bienvenidos y si quieren estar al tanto de cualquier próximo lanzamiento de DJI, ya sea el Air 3, el Inspire 3 y por supuesto el tan esperado DJI Avata, ustedes saben que es el lugar indicado a donde venir para toda esa información. Y también estamos en camino a los 10.000 suscriptores, así que si están viendo este video y no se han suscrito todavía, yo los invito a que vayan y sean a la familia Drone Emotion. Así que sin más hablar, ¿qué les parecemos? Y nos arrancamos de una vez con este video que es uno bastante emocionante y bueno, hasta el día de hoy sí habíamos tenido bastantes filtraciones del DJI Avata, pero no habíamos tenido como tal las imágenes promocionales, oficiales del DJI Avata y el día de hoy las acabamos de recibir. Muchas gracias a nuestros buenos amigos de Drone XL porque sin ellos estas imágenes no hubieran sido posibles. Así que sin más hablar, ¿qué les parecemos? Y nos arrancamos con nuestra primera imagen, ahí la tenemos, ahí tenemos este nuevo DJI Avata, obviamente es algo que ya habíamos visto, pero en esta ocasión las tenemos a gran detalle, gran definición y un vistazo muy de cerca a este nuevo DJI Avata. También lo personal me gusta bastante este nuevo Drone Cine Group de parte de DJI, déjase abajo en la sección de comentarios sus opiniones al respecto. Ahí tenemos la segunda imagen del lado de este Drone, ya tenemos el peso confirmado, va a tener un peso de 408 gramos, que es .9 libras, ni siquiera una libra, creo que el peso está bastante bien considerando el tamaño. No va a ser un Drone muy grande y no va a ser un Drone muy pesado. Y ya también tenemos confirmado el tiempo de vuelo, ahí tenemos también nuestra tercera imagen, va a tener un tiempo de vuelo, prepárense, de 18 minutos, así es. Desafortunadamente no es unos 37 minutos como lo hace con un Mavic 3, no, pero para un Drone Cine Group el tiempo de vuelo está bastante bien, no está nada más de 18 minutos, es un tiempo de vuelo bastante aceptable. Bueno, eso ha sido el DJI Avata, aquí tenemos los nuevos DJI Goggles 2, este va a ser la versión delgada, van a ser los nuevos que no habíamos visto, DJI va a estar introduciendo con este lanzamiento del DJI Avata. Y acá tenemos los Goggles V2, los originales que vimos el año pasado con el DJI FPV, que también van a estar siendo disponibles. Y vayamos y tomamos un vistazo a los dos comos que vamos a estar pudiendo adquirir con este DJI Avata. Aquí tenemos lo que va a ser el Bundle ProView, que va a estar incluyendo el Drone, nuestro protector de gimbal, dos hélices extras, el motion controller, el cargador. Los gogles delgados que van a pesar casi la mitad de peso que los gogles V2, nuestro headband para poderlos agarrar a nuestra cabeza, protector para que no se rayen nuestros gogles, batería para los gogles, cable OTG, cable tipo C por supuesto, nuestro landlord y desatornillador. Y bueno, ese va a ser el primer combo, ahí lo tenemos, este va a ser el tipo de imágenes que vamos a estar viendo en el sitio oficial de DJI una vez que se lance el drone. Entonces amigos, aquí tenemos la primera imagen oficial del Bundle ProView y vamos a tener un segundo combo disponible, así es, va a ser bastante similar, únicamente que va a incluir un poco menos de cosas. Y a cambio de eso vamos a estar teniendo los gogles V2 que van a ser un poquito más grandes y pesados si es lo que a ustedes les interesa. Aquí lo tenemos en pantalla, incluye obviamente el drone, lo mismo que habíamos visto a excepción de los nuevos, de estos gogles V2 que vimos hace año y medio con el DJI FPV. Pero bueno amigos míos, ahí lo hemos tenido, las primeras imágenes oficiales promocionales de este nuevo DJI Avata. Déjenos abajo en la sección de comentar sus opiniones al respecto y también si tienen alguna duda o pregunta, no se preocupen, voy a estar más que feliz de contestar cada una de ellas. Pero bueno, con eso concluimos el video del día de hoy, pero antes de cerrar, muchas gracias una vez más a nuestros buenos amigos de DroneXL por el extraordinario trabajo que han realizado con este DJI Avata. Pero bueno, con eso concluimos, muchas gracias por vernos y nos vemos el de mañana con otro video. Drone Emotion, hasta la vista.